Bueno, un partido muy especial, imagino cómo lo deben estar viviendo por todo lo que le ha tocado atravesar a gimnasia, de aquel equipo que peleó por el ascenso, que terminó quedando eliminado con Almagro, el éxodo masivo de jugadores, también se ha ido el chaucha, te toca subir a vos, un montón de chicos que deben estar prácticamente sin dormir, a punto de enfrentarse a uno de los grandes equipos de Argentina. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, es un desafío lindo tanto para los chicos, para uno, sabemos que ese fue un técnico que hizo una campaña histórica en gimnasia, y bueno, se fueron muchos jugadores, tenemos una base de chicos que vienen trabajando con nosotros hace 10 meses, más los chicos que se han quedado, y bueno, hemos preparado en estos 15 días el partido de hoy de la mejor manera. ¿Cómo se le juega a River? ¿Qué se puede hacer contra un equipo tan afianzado, con una idea de juego tan pulida, y lógicamente con un técnico que viene haciendo jugar al equipo ya más o menos a lo mismo hace muchos años? Vos lo dijiste. Agregarle más elogio a este River es demasiado, pero bueno, nosotros hemos preparado el partido tratando de ser un equipo ordenado, tratar de disfrutarlo, de que los chicos disfruten estos partidos que no se juegan todos los días, de ser un equipo que esté en todos los detalles para contener a este River, que no puede tener detalles porque la puede pagar caro, y después manejar la ansiedad, tengo muchos chicos que trato de que lo disfruten al partido, porque esto es fútbol, vamos a hacer 11 contra 11 en la cancha y trataremos de hacer el mejor partido. Guido, compañeros, los escucha Diego Pozo. Un gran abrazo para Diego, el agradecimiento por atendernos, Diego. Te escuchaba decir, este concepto de disfrutar el partido contra los equipos grandes, de festejar que el sorteo sea que te toque un equipo grande en el camino, es propio justamente de tener esta oportunidad para poder disfrutar un compromiso que verdaderamente de lo deportivo es muy difícil, pero te escuché decir, Diego, y a eso apunto, que en su momento creo que declaraste hace poco que es mucho más difícil, que se lo dijiste a los futbolistas, jugar la Liga Mendozina que jugar este tipo de partidos. Hola, Guido. Sí, sí, jugar en una liga, no jugás en estadios de esta dimensión, no jugás con estos pisos, es muy agresiva la Liga, de todo el interior del país, y el de disfrutar porque tengo muchos chicos que vienen trabajando, los conozco y sé que pueden hacer las cosas bien. Hoy en día, te vuelvo a repetir, estos partidos se dan muy poco y ellos tienen que disfrutarlo, y con una responsabilidad de poder hacer un gran partido. Vos mataste el misterio, esto de jugar con la incertidumbre, has confirmado el equipo, siempre se ha dicho que el arquero es el que mejor ve, lógicamente, el parado del equipo de su puesto. Como ex arquero, ¿qué parado vamos a tener? ¿Qué equipo vamos a ver? Porque apuntás mucho al ordenado, ¿tenés alguna puntualización, alguna cuestión específica de cómo contener determinados futbolistas de River? Sí, nosotros hemos trabajado, te vuelvo a repetir, a mí me gustan los equipos que sean seguros, que tengan una personalidad también de juego. Yo creo que el orden hace que los equipos jueguen bien, y a mí me gusta que los equipos que yo pueda dirigir tengan un orden, tengan una predisposición hacia el juego también que sea buena. Y bueno, si vos me decís, hoy en día tengo muchos juveniles, pero bueno, lo intentaremos hacer lo que hemos trabajado en estos 15 días, pocos días de trabajo con los chicos que se han sumado de refuerzo, y a veces el corto tiempo que hemos tenido de trabajo no te da todo lo que uno quiere para su equipo, pero bueno, lo intentaremos porque, bueno, estamos ilusionados con esta oportunidad de poder jugar esta fase contra River y trataremos de hacer lo mejor posible para que se hagan bien las cosas. Bueno, ya digo que después el partido terminó con un resultado más categórico. ¿Es un combustible para ustedes lo que hizo Argentino de Merlo con River? ¿Lo llevó a una posición realmente incómoda en la previa de este partido? Eso te da una pauta que todo puede pasar. Dentro de la cancha son 11 contra 11, no dejando de ver que River viene siendo un equipo importante en los últimos cuatro años, el mejor de América, y que tiene jugadores de una jerarquía terrible. Pero dentro de la cancha somos 11 contra 11 y todo puede pasar. Hace algunas horas se incorporó Cortés. Sé que ha firmado contrato este chico y que está en la concentración. ¿Vas a echar mano a él? Se habla de un volante muy interesante que a partir de ahora podés contar. Sí, se incorporó. Viajó con nosotros pero no estaba habilitado. Lo habilitaron ayer al mediodía. Y bueno, es un chico que conocemos de la liga local de hace bastante tiempo. Y bueno, vino ahora a gimnasia. Ha estado hace 10 meses que está con nosotros. Y bueno, tiene la posibilidad de poder demostrar que es un gran jugador. Bien. Debo preguntarte como arquero, para nosotros los que tenemos a atajar, seguí siendo arquero, nos cuesta verte como entrenador. Como arquero enfrentás al mejor, ¿crees vos en Armani o sos de los que tiene el pensamiento de que hay otros tipos de arqueros mejores hoy en el fútbol argentino? ¿Te gustan más otro estilo? Si digo que Armani no me gusta sería un loco, pero por algo... Es verdad, hoy atajalucs igual. Sí, pero bueno, me preguntaste para Armani y te respondo. Es un arquero terrible. Que me gustan otros arqueros. Me gusta Andrada, me gusta Marcos Díaz, me gusta Marchesin. Yo creo que el arquero del futuro de la selección va a ser Andrada. Yo lo veo mucho más completo. Pero esto no quiere decir que Armani... Armani es un terrible arquero, un excelente arquero y por algo atajan a la selección y lo demostró en esta Copa América. Totalmente. Tengo la última. Pato Toranzo se fue a Huracán. ¿Va a ir a jugar a tu equipo? La verdad que es una idea. He hablado con él, me he quedado en contestar y bueno, la cabeza la teníamos en este partido. Bueno, ya de mañana pensaremos y trataré de poder charlar de vuelta con él y que me cuente qué decisión irá a tomar. Pero es una idea. Es un jugador que tiene una jerarquía terrible y a nosotros nos ayudaría mucho. Diego, gracias por este tiempo. Lo mismo seguramente para vos, ¿no? Disfrutar el partido para los muchachos y también para vos como entrenador. Este tremendo compromiso que tiene esta noche. Todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias.